El libro, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, no es simplemente una obra literaria, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano en los momentos más oscuros de la historia. A través de las páginas de esta obra, somos testigos de la extraordinaria capacidad de un ser humano para encontrar significado y propósito, incluso en las circunstancias más desesperadas. Escrito por Víctor después de sobrevivir a la Shoah, el libro es un relato conmovedor de su experiencia en campos de concentración nazis. Sin embargo, va más allá de ser un simple relato de sobrevivencia. Es una exploración profunda de la psicología del sentido de la vida. Víctor argumenta que incluso en medio del sufrimiento más insoportable, los seres humanos tienen la capacidad de elegir su actitud hacia las circunstancias. Esta lección, según él, es lo que define la esencia de la existencia humana. A través de la narración de sus experiencias personales y las de otros prisioneros, Víctor nos muestra cómo encontrar un sentido profundo puede dar la fuerza para soportar incluso las pruebas más extremas. El libro nos plantea la pregunta fundamental, ¿qué es lo que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido? Para él, la respuesta radica en la búsqueda de un propósito superior, en la dedicación a causas más allá de uno mismo y en la conexión con otros seres humanos. El hombre en busca de sentido nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad más profunda, el ser humano tiene la capacidad de elegir la luz. Nos inspira a encontrar significado en nuestras vidas cotidianas, a valorar nuestras relaciones con los demás y a enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Este libro trasciende el tiempo y el espacio, tocando las fibras más profundas de la condición humana. Es un recordatorio de que a pesar de las adversidades, cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar un sentido que nos guía a través de las tormentas de la vida. El hombre en busca de sentido es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un testimonio perdurable de la resiliencia del espíritu humano y una invitación a explorar los misterios del propósito y la existencia.